Entonces, cuando vemos que la Biblia habla que Dios busca adoradores en espíritu, en verdad, habla de que esas personas son nacidas de nuevo, por lo tanto pueden ver a Dios tal cual es, con la revelación de las Escrituras. Cuando vemos a Dios tal cual es, entendemos nuestro propósito. Vos fuiste creado para adorar a Dios, para entender que Él es Dios y que vos sos su criatura y de que vos estás completo en Él. Hoy Dios se manifiesta a través del Espíritu Santo y el Espíritu Santo se manifiesta a través de la Escritura. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Y quiénes son hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo usa la Biblia.